hola hola qué tal cómo están yo soy luis hey hey el día de hoy hablaremos de los nuevos televisores tcl qled tv de hecho bueno la gente de tcl ya me mandó uno uno de 55 pulgadas y ya lo estoy probando ya tengo mis primeras impresiones y me va a encantar poderles compartir todo lo que le he encontrado pero bueno les recuerdo que yo quiero llegar a un millón de amigos por eso por favor suscríbete a este canal comparte este vídeo dale un like déjame un comentario y obviamente tócame la campanita para que podamos llegar a muchas más personas yo soy luis hey hey y sin más preámbulos comenzamos antes que otra cosa debo decir que con la tecnología qled la gente de tcl promete la mejor calidad de imagen en resolución 4k mejorada por quantum dot que ofrece mejores desempeños de color brillo y contraste entregando además un soporte óptimo para las tecnologías hdr en este sentido incluye las tecnologías dolby vision hdr 10 plus dolby atmos y local daiming con las que no perderás ningún detalle de tus películas y series favoritas y esto no es poca cosa se trata de las tecnologías de contraste de imagen más poderosas actualmente en el caso de local daiming se trata de una tecnología de iluminación local por zonas que enfatiza de manera inteligente brillos y contrastes creando imágenes con mayor realismo para los gamers el tiempo de respuesta es tan importante como una buena imagen es así que con el modo de juego experimentarás la acción más fluida la latencia más baja y la mejor configuración de imagen para juegos sólo como detalle el tiempo de respuesta es de 6.5 milisegundos los televisores tcl utilizan una combinación de procesamiento de señal avanzado y escaneo de luz de fondo para mejorar la frecuencia de actualización nativa del panel en este caso su tecnología de refresco es de 60 hertz o 60 cuadros por segundo sin embargo tiene una frecuencia de actualización efectiva lo que ve tu ojo de 120 hertz o 120 cuadros por segundo es por eso que el resultado es una imagen suave y nada borrosa perfecta para deportes o videojuegos de movimiento rápido incluye puertos hdmi 2.1 que duplican la velocidad de transmisión de imagen en comparación con un puerto hdmi 2.0 viene incluido con el asistente de google y gracias al sistema farfield voice puedes controlar dispositivos y contenido de una manera mucho más sencilla trae el sistema operativo android tv con el que tendrás acceso a las más de 3 mil aplicaciones a través de google play store tales como sinépolis click hbo amazon prime sólo por nombrar algunas cuenta con chromecast integrado con lo que puedes transmitir no sólo contenidos de aplicaciones multimedia sino proyectar fotografías y vídeos almacenados en tu teléfono viene con 2 gigabytes de ram y 16 gigabytes de almacenamiento además con bluetooth 5.0 y obviamente es wifi pero compatible con las bandas de 2.4 y 5 gigahertz en méxico están disponibles en tamaños de 50 55 65 y 75 pues muy bien hemos llegado al número al número que todos nos importa y todos queremos conocer que obviamente es el precio y en este caso este televisor tcl q led tv de 55 pulgadas modelo q 637 tiene un precio promedio en el mercado de 13 mil 999 pesos como les he mencionado tcl me prestó esta pantalla y si bien la he tenido durante pocos días ya puedo darles algunos comentarios al respecto diseño a pesar de no ser increíblemente delgada el diseño casi sin bisel del q 637 es bastante bueno la base del televisor está formada por un juego de patas que se montan a la orilla de la pantalla y fácilmente pueden colocarse en un centro de entretenimiento o en una mesa para modelos más grandes estas bases pueden colocarse hacia el centro para que sea mucho más sencillo su montaje hablando de la base una buena adición es la capacidad de ocultar los cables a través de las propias patas creando un espacio menos caótico y libre de cables si bien ya hemos hablado de eso en la parte posterior encontraremos varios de sus puertos obviamente están los hdmi uno con soporte y art además de un puerto de audio y vídeo usb ethernet coaxial y audio óptico el control remoto que viene con el televisor es pequeño sencillo y de buen diseño cuenta con botones de acceso directo a netflix y youtube así como el asistente de google menú de configuración home y teclas de ubicación configuración indudablemente estamos hablando del primer punto de contacto con este televisor y lo que les puedo decir es que es muy sencillo de configurar una de las primeras ventajas es su sistema operativo android tv el cual incluye una gran cantidad de aplicaciones asistente inteligente en el control y la facilidad para compartir tu contenido ahora bien al ser google la configuración es muy sencilla pudiéndose hacer incluso con tu teléfono celular o el navegador de tu computadora de tal manera que se puedan sincronizar tus preferencias e historial de navegación en pocas palabras si alguna vez has configurado un teléfono android será pan comido y si nunca lo has hecho no tienes de qué preocuparte desempeño el área en donde descansan sus mayores virtudes es en su rendimiento sobre todo en los niveles de negro brillo y contraste de esta suerte estos televisores son comparables a oled en términos de brillo y contraste pues tienen la ventaja de usar la tecnología quantum dot lo que significa que verás una amplia gama de colores y una gran nitidez para poner a prueba el q 637 he probado muchísimo contenido diferente desde the boys pasando por sabrina lock and key hasta videojuegos mediante un xbox series x si bien no todo el contenido que pude encontrar es 4k hdr la q 637 se fortalece con su procesador aipq el cual transforma el contenido hd en 4k esto lo realiza con tres algoritmos uno enfocado en el color otro para la claridad y uno más para el contraste un punto genial para personas como el primo jose luis musy que les encanta calibrar al máximo sus pantallas es que tcl incluye varias configuraciones de imagen predeterminadas así como ajustes que permiten refinar mucho más color contrastes balance a blancos etcétera en mi caso pude probar el modo hdr en combinación con el modo vivido pero saturando aún más los colores gusto personal solamente pues muy bien como les he contado estoy iniciando las pruebas de este televisor tsl qled tv y la verdad me gustó mucho una grata grata experiencia estar experimentando todas sus características y la verdad es que creo que la parte más interesante se está ubicando como en la mejor opción en televisores por menos de 14 mil pesos la verdad vale mucho mucho la pena pero bueno si quieres que le hagamos alguna prueba específica o tienes alguna duda o alguna necesidad informativa con respecto a este televisor por favor déjala ahí en los comentarios yo soy luis y dije y bueno ya lo sabes aquí como siempre continuamos y ¡Gracias!